No importa lo que te brinda, para que sepas que te quiero, yo te fui, no te lo, en el juego no brinda por ti. No importa lo que te brinda, para que sepas que te quiero, yo te fui, no te lo, en el juego no brinda por ti. ¡Gracias!